Escucha es raro, no sé por qué, pero bueno, vamos a disfrutarlo así. Señor, ¿cómo va el partido? ¿Cómo va su nombre, número, posición de partido? ¿Qué tal? Yo soy Messi, soy el 10. A ver, le tengo confianza a mi equipo, todavía no sé quiénes son, pero tengo confianza. No le den nota, no le den nota. Eres tu compañero, este es capitán, este es capitán, listo, lo siento, lo siento. A ver, voy a superar el micrófono.